Rosana y Linda, Danielita. No, no te hago fotos, ¿eh? ¿Cómo se llama el sitio? ¿Cómo se llama el local? ¿Cómo? J. Cruz. Estaba buena, bling, bling, bling. Pero es nerviosa, ¿eh? No, 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 no. No te saques fotos. Y te otra cosa más, no. La barba, te puedes pagar en un grupo. La música, el hotel local, la caja. ¡Oh, súper bonito Valparaíso! Las chicas de Santiago, ¿no? Valparaíso.